Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy estamos contigo con otro video. En este video, veremos las últimas noticias y videos de Ande y Kerem. Pero antes de comenzar el video, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse a Magazine en Español canal para ver más videos. Volvimos con otro video de Ande y Kerem y lo que le sucedió en los últimos 3 días. Feliz Navidad a todas las personas que están viendo este video y especialmente a Ande y Kerem. Como saben, Ande y Kerem vivieron un año maravilloso en sus vidas. Les han sucedido tantas cosas interesantes. Entonces, en este caso, Ande publicó un video de todas las grandes cosas que le sucedieron durante el año pasado. Había tantos recuerdos hermosos en este video. También viajó a Indonesia y publicó algunos videos y fotografías increíbles. Por otro lado, Kerem Bursin se quedó en Turquille para empezar el nuevo año con sus amigos. Fue a casa de sus amigos y allí pasó momentos maravillosos. También nadó en agua fría y lo publicó en Instagram. Además, algunos de los fans y empresas que colaboran con Kerem le enviaron algunos regalos para el nuevo año. Ande también publicó otra publicación de sus vacaciones en Indonesia. Considerándolo todo, les deseamos a ambos un año increíble. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Los amo a todos y ahora vamos a otro video. Paz.